Bienvenidos, yo soy Mai y hoy tenemos otro review de esta muñeca de Esmeralda, edición limitada lanzada para conmemorar el aniversario de la película del jorobado de Notre Dame. Pertenece a la línea de colección Heirloom de 17 pulgadas de Disney Store. El diseño de su caja es bastante colorido, muy parecido a la de las muñecas que lanzaba Mattel en los años 90's. Vemos el logo de Disney Store en la parte superior al igual que el título de la película. También aparecen una luna, un sol y además muchas estrellas. Y conforme vamos bajando podemos darnos cuenta que estas también aparecen en el plástico de la caja. Su nombre aparece al centro, al igual que el número de edición que en este caso es de 7000 piezas en todo el mundo. La parte morada es en referencia a la arquitectura de la catedral y podemos ver el sticker de Quasimodo, ya que como les decía fue lanzada para celebrar que se cumplieron 25 años del lanzamiento de su película. Y aunque Quasimodo es el principal, pues de él no hubo muñeco. En la parte superior hay una ventana con el título de la película y el logo de Disney. Se ven los barandales de la catedral y también pueden encontrar este listón rojo que es básicamente la agarradera de la caja. Ahora les voy a mostrar este lado de la caja donde pueden ver que siguen apareciendo varias estrellas doradas y el mega sol gigante. Y es curioso porque pensaríamos que los dos lados son iguales y pues sí, eso parecía hasta que llegamos a este punto donde vemos que en vez del sol hay una luna. Elementos que obviamente están relacionados con todo esto de los gitanos. En la parte de atrás se repiten estos elementos, también los colores, hay un poquito más de explicación de por qué se hizo esta muñeca y que está embellecida, diseñada por artistas de Disney. Esta explicación viene en diferentes idiomas, también nos especifican que la muñeca incluye un certificado de autenticidad y un doll stand. El precio de la muñeca fue de 129.99 dólares americanos. Obviamente más impuestos y como ya se dieron cuenta para poder abrir esta caja vamos a tener que deshacer este moño que de hecho está pegado a ella. Pero es muy fácil de quitar y volver a hacer. Y ahora sí podemos ver a Esmeralda sin esa cubierta. El plástico conserva algunos elementos metálicos como el marco, el nombre de la película, la luna, el sol, las estrellas y abajo también está su nombre. Y lógicamente al quitarlo pues ya se ve bien, ya no nos estorba el reflejo y vean qué bonita está esta Esmeralda. Si no estás acostumbrado en las muñecas de 17 pulgadas de verdad que se ve muy impresionante cuando la ves en persona. Y lo que me gusta es que además le hicieron un accesorio, como ven ahí está su pandero. Además de que déjenme decirles que este es uno de los personajes que yo en lo personal pensé que nunca iban a sacar porque no es tan popular y la verdad tardaron muchísimos años en animarse a hacer una Esmeralda. Y recuerdo que muchos pensábamos que la razón por la que al final se decidieron en lanzarla era porque en los grupos siempre se platicaba de que este era uno de los personajes que más coleccionistas querían comprar. Y por ahí se corría el rumor de que en estos mismos grupos de Facebook había infiltrados que trabajaban para Disney. Esto podría explicar por qué se hicieron tantas piezas. Y aquí pueden ver mi certificado de autenticidad que combina muy bien con los colores y el diseño de la caja. Mi número es 2530 de 7000. Y si son coleccionistas de esta línea pues ya saben que siempre vienen en esta bolsita de plástico. Y como ya de boxeé a mi Esmeralda pueden ver el fondo que tiene básicamente la catedral de Notre Dame atrás y muchas carpas donde estaban los gitanos. Pero Dios, está demasiado pixeleado. De verdad si les doy un zoom van a ver que no les estoy mintiendo. O sea, esa es la calidad que tiene en persona. Y esto no lo entiendo porque se supone que es de Disney. O sea, ellos deben de tener por ahí los fondos y no es posible que no puedan poner algo de buena resolución. El escaloncito de plástico estaba sujetando a Esmeralda pero finalmente ella ya está libre como Elsa. Y voy a aprovechar a contarles que en ese tiempo cuando apenas andaban los rumores de que se iba a lanzar había mucha expectativa porque justo había salido la colección de las muñecas que iban al baile de máscaras. Y no sé si recuerdan a la designer Masquerade de Esmeralda que era bastante, bastante bonita. De hecho voy a buscar una foto a ver si la puedo poner aquí. Pero bueno, el punto es que estaba muy padre y todos pensábamos que iba a estar así idéntica a esa. Solamente que en 17 pulgadas. Y pues bueno, todo iba muy bien hasta que se les ocurre filtrar la fotografía donde nos dimos cuenta que habían utilizado un molde diferente porque esta ya venía sonriendo, se le ven los dientes. Y esto pues no gustó a varias personas porque la verdad en el ángulo que habían tomado la fotografía también se le veía el rostro como muy alargado, muy extraño. Y tan fácil como que hubieran aplicado al reciclar el molde de la máscara y como otras cosas que han hecho pero pues no lo hicieron y esto afectó la popularidad de la muñeca. Y es que a pesar de que el molde sí le da un aire esmeralda pues está mucho más tosco que los moldes a los que nos tenía acostumbrados Mattel con sus muñecas de los noventas. Y créanme que he analizado bastante esta muñeca para ver qué es lo que no me termina de convencer y creo que en general el perfil sí se parece a pesar de que tiene por ahí cabello creo que sí se alcanza a ver, que sí se ve muy bien. Pero sí creo que el problema es que la cabeza se ve algo alargada, no sé si es lo de la barbilla y entonces el cuello se le ve muy pequeño. De verdad sí he pensado en lijársela un poco y la otra razón por la que no estaba muy convencida en un principio es que a pesar de que Esmeralda es como una muñeca princesa heroína étnica de Disney, para mi gusto le hicieron muy chata la nariz y creo que era más parecida a la de Mattel a lo que veíamos en la película. Pero bueno ya, fuera de lo controversial vamos a pasar a ver lo bonito del molde que son esos ojos grandes en verde esmeralda. En la película de hecho no los tenía tan grandes pero no me molesta en absoluto, también tiene unas cejas muy pobladas. Para el maquillaje de los ojos utilizaron unas sombras doradas y además pueden ver que ella tiene pestañas injertadas. Otra cosa que me gusta es cómo le hicieron las entradas de cabello en el molde que van muy de acuerdo al personaje. El rubor de las mejillas es en color durazno. Para los labios están utilizando un labial que es una mezcla entre naranja y café, además de que tiene algo de gloss. Pueden ver que además trae joyería como ese arete solamente de un lado y un collar. Otro punto a resaltar es que se tomaron el tiempo de hacerle sus mechones de cabello y también rizárselos. Pueden ver que son diferentes los que tiene de este lado. También incluyeron como su banda clásica del cabello, no me agrada mucho que no tiene costuras y del otro lado pueden ver que también tiene cabellito rizado. Sí es un hecho que le pusieron bastante gel, o sea no se siente muy suave que digamos, pero realmente lo que les decía es que impresiona que no tiene como gran detalle. Esta pañoleta de su cabello está muy sencilla para pertenecer a una muñeca limitada de Disney. Y de hecho hablando del color, aquí se ve un poco más clara, se ve como rosa magenta, pero en realidad es color uva. Pero afortunadamente sí le agregaron detalles extra, como mencionaba hace rato este collar que es en color dorado. Y para el diseño del body se pusieron muy creativos con este diseño estilo corset, que de hecho en vez de hacerle piezas separadas, esta vez unieron todo en una misma pieza. Le agregaron unos tirantes verdes para que combinan con el corset, pero pues tampoco tienen costuras y la tela se siente algo rígida. Lo que sí me gusta es que en esta parte del frente están utilizando bordado en color dorado y eso se agradece bastante. La parte blanca del centro está hecha con tela de satén, mientras que la de las mangas parece ser más ligera, pero se siente muy sintética. Trae unas aberturas como parte del diseño nuevo, tampoco tiene costuras, pero me gusta que igual al frente le están haciendo una figura de corazón. Y cuando miramos al corset verde podemos ver algunos patrones de bordado con hilo magenta que combina con su pañoleta, al igual que otros acentos en color dorado. En la manga opuesta está el mismo diseño de bordado, también vemos que en las puntas de las mangas están estas impresiones doradas. No diría que se siente la mejor calidad porque la tela es bastante tiesa y no se siente muy resistente, sino al contrario algo frágil. Pero ahora les voy a mostrar la parte de atrás. Como pueden ver es bastante simple, tiene velcro para poder retirarla. Ya no hay piedritas ni bordado, todo es 100% liso. Lo único que resalta pues son los acabados de las mangas que tienen algunos destellos, unos acentos dorados. Cuando hablamos del cabello debo decirles que considero que la muñeca tiene un buen largo, lo que sí es que tampoco está súper rizado. De hecho pueden ver que mi muñeca lo tiene bastante aplastado y eso es porque la acabo de sacar de la caja. Pero diría que tiene una calidad aceptable, creo que si le quitas el gel y lo vuelves a rizar de nuevo va a quedar bien. Pero otra cosa muy padre es este pandero que le incluyen, tiene unas cintas de colores rosas y morados. Obviamente es 100% plástico modelado y me agrada que a pesar de que lo acaban de pintar le dejaron un efecto para que se vea como si estuviera usado. Ahí lo pueden ver. Y aunque es algo sencillo me gusta que lo puede agarrar por la parte de atrás con estas ligas. En este ángulo pueden observar los brazaletes con los que viene, son de metal y también le incluyeron las manos nuevas más realistas. Aunque creo que hubiera sido perfecto si hubiera alguna manera en la que pudiera hacer ruido. Y hoy no se lo voy a quitar pero bueno ya vieron cómo se puede hacer. En el otro brazo incluye este brazalete que también es de metal pero es distinto a los anteriores. Las manos lógicamente vienen muy bien articuladas y ha llegado el momento de brincarnos a analizar la falda. La primera pieza que vemos es esta especie de pareo morado en un color oscuro donde vienen impresos muchos detalles. Están reutilizando el color dorado y pueden ver este listón que hasta me recuerda a uno que venden en Parisina. Y en vez de haber hecho las típicas moneditas le colgaron estas cadenas con estas piedras que parecen como un color jade. Igual podrían ser cuarzos ya que estamos hablando de una gitana y tienen unos seguros para que estén amarrados a la falda. Alcanzo a ver que solamente son tres al frente y tienen diferente largo ya que pueden ver que este pareo pues tiene una caída. Entonces pues se ven bonitos aunque no estén a la misma altura. Y al darle la vuelta vemos que ya no hay en la parte de atrás entonces sí solamente son esos tres del frente. Esta pieza se puede remover desde el lateral ya que este contiene velcro pero como les había comentado no se puede quitar completamente ya que recuerden que las cadenas tienen unos seguros a la falda. Lo que sí está muy bien es que sea una pieza que esté forrada de hecho me gusta porque creo que se parece a una que utilicé para hacer un custom de una esmeralda. Era justamente del mismo color y también daba un efecto tornasol. Y como no pudimos quitarle esta pieza pues entonces vamos a ver la falda toda la parte de abajo que nos falta. Por acá hay bastantes gemas doradas y además este diseño que pareciera como bordado pero realmente está impreso en la tela de la falda. No sé si al ser gitana pues ya no hubo presupuesto pero bueno al menos las piedritas esas sí se ven muy bien. Y otra cosa interesante es que esta vez esta falda morada si llega hasta abajo le tapa los pies cuando en la película pues esto no sucedía. Y también me agrada que permitieran que este patrón o diseño se pueda ver por todos los ángulos. La parte donde se mira verde esmeralda tiene un poco de glitter y lo demás sí brilla en dorado. Honestamente si se hubieran esmerado en hacerlo bordado creo que hubiera quedado mucho mejor aunque realmente no se ve así que tú digas uy qué mal que chafa pues no. Igual debo mencionar que es una tela bastante ligera desde aquí les puedo decir que no está forrada por abajo y por aquí tiene un segurito que la tiene sujeta. Ah y también en la parte de arriba tiene otro. Y es que estamos hablando de 7 mil muñecas en todo el mundo creo que pudieron haberla forrado se ve muy feo muy simple parece como de muñeca cantarina o algo así como una clásica. Entonces pues ahí sí se ve la codera además de que por el segurito queda muy feo ahí la tela. Este personaje yo recuerdo que en ilustraciones traía como una faldita de perico de unas enaguas por abajo pero acá no le hicieron eso tampoco fue más bien puro papel y me da risa porque si la ven de arriba como que los pies están todos chuecos o sea amarrados así como si viniera contorsionada. Entonces pobrecita déjenme desamarrarla y continuamos. Ahora sí ya podemos pasar a ver mejor los pies que están súper realistas parece ser que son los mismos que tiene Kida y estos son únicos en estas muñecas porque las primeras no tenían los pies así de modelados. Igual se ve un poco extraña la parte del tobillo y ahí pueden ver que incluye este brazalete que es como que dos en uno pero bueno al menos se esmeraron en hacerlos articulados pueden ver que en la otra pierna también su piecito está lista o sea están iguales los dos y en las piernas en la parte de las rodillas yo siento que está diferente como que se le tapa la articulación no sé creo que esto no lo he visto en otras dolls no sé si realmente es algo innovador yo creo que como quiera se puede posar igual pero realmente si me decepciona más que no lo hubieran hecho la típica falda para darle más volumen se les hizo muy fácil ponerle papel y pues ya la verdad no me gusta así que se lo voy a quitar y ahora les estoy mostrando la ropa interior que es pintada y combina con el color de la falda y pueden ver cómo desde este ángulo se transparenta bastante la falda creo que lo hubieran forrado no sé por qué están tan codos con esta mujer ahí pueden ver su doll stand que es de estos nuevos que son ovalados yo no sé si la función es ahorrar espacio aunque les digo para mí los primeros son mejores les quiero mostrar que ya que le quito los seguros la verdad es que si están bastante amplia la falda lo que no me gusta es que como que ya se le quedó aquí esto así marcado y pues no sé muy padre se hace una caída bien extraña o sea ya no sé si es que le falta que le corte alguna otra cosa pero si se ve extraña vean o sea si está muy amplia pero termina cayendo acomodándose así hashtag cosas que no entiendo de disney y es que a pesar de que el nuevo diseño sí me gusta mucho y que ya vimos que algunos materiales no son de la mejor calidad pues no entiendo por qué se sigue viendo así y así está de la parte de atrás creo fielmente que el diseño tenía gran potencial pero no sé por qué a veces la riegan haciendo esas decisiones de que hay que cortarle aquí y que nadie se dé cuenta porque la van a dejar en la caja y cosas de ese estilo aunque aún con todo eso que ya platicamos debo decirles que es una muñeca muy bonita a mí sí me gustó haberla agregado a mi colección no me arrepiento en absoluto pero ojalá que si sacan una siguiente tomen en cuenta estos comentarios y nos den el outfit del vestido rojo esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado déjame tu opinión de esta muñeca en los comentarios y si aún no estás suscrito a mi canal pues qué esperas para hacerlo así no te perderás mi siguiente vídeo y todo el contenido de muñecas que voy a subir si te gustó el vídeo regálame un like y ayúdame a compartirlo nos vemos en el siguiente bye